¿Qué fue lo que me dijo? Dígalo, dígalo, con confianza. Así como lo que... Sí, este es mi parte favorita. Como lo gozo, digo. Le salió casi como... Como lo dice... Sandra. Como gozo. Oiga, mire, eso lo está diciendo un invitado que está aquí esperando para el siguiente segmento. Ya va a saber quién será. Esto que usted ve en pantalla es una invitación de Didi Panamá. Este es el Uber... chino. Y no tiene coronavirus, así que esté tranquilo. Y lo que está abriendo es la ocasión para que usted hoy se conecte durante 30 minutos. Es decir, pruebe cómo le va con esta plataforma. Así que se amplían las oportunidades para los usuarios. No le puedo decir si es mejor, si es peor, si le va a ir mejor. No, no tengo idea. Yo la he usado fuera de Panamá. Me ha ido bien. Pero la invitación está ahí. Sí, este es el Uber chino. Ya puede hacer prueba. Desde hoy a las 11 de la mañana. ¿En Panamá? Y están invitando para que usted se conecte. Claro que sí. Pero no son chinos los que te gustan. No, son panameños. Ah, ya. Pero por ahí de vez en cuando, si los chinitos forman parte de... forman parte de la sociedad panameña. Hay chinos que son más panameños que el que se cree panameño. Hay padres. Gente de 5 o 6 generaciones en Panamá. Hay padres. El presidente invitado tiene cara de chinito también. Algo, algo. Algo tiene. ¿Vio? ¿Vio? Es más, ¿sabes cómo decían a mí de chiquito? Chino. Y a mi hermana mayor, inmediatamente mayor, le dicen chini porque también era chinita. Pero se supone que de chinos no tenemos nada. Pero ¿quién sabe? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Hasta ahí se lo dejo con Didi. Avancemos. Ay, padre. Esta... Mira, mira esas imágenes. Ay, Dios. Qué cosa tan horrible. Ese es nuestro panameño. Ese cablerío. Y esto es lo que quedó en Viespaña después que se soterraron. O sea, pasamos unas imágenes rapiditas de Viespaña. Vio que no había cable. ¿Verdad? Ahí está, ¿eh? Qué lindo se ve sin cable, ¿verdad? Sí. Bueno, O'Arrio se va a comenzar a ver así dentro de tres meses. Un aplauso para eso. ¿Quién está haciendo este proyecto de cables soterrados? Este proyecto lo lleva adelante la ASEP. Lo desarrolla, si la memoria no me es infiel, Naturgy con una empresa que se llama Empresa de Soterramiento de Cables. Creo que así se llama. Esto... ¿Se acuerdan que eso en el 2012 comenzó el proyecto que nos iban a sacar un impuesto? Eso se demandó. Al final esto dio vueltas. Comenzó en el 2016. Y por fin se van a comenzar a enterrar los cables. Ahí está parte de la estructura. Va a pasar aquí, en Santiago. ¿Y sabe dónde va? En Chiripí. En David. No podía faltar. Así que... Pero mire que en David no hay tanto cable así, Hugo. No, gracias a Dios no, pero ya damos un pase de avanzada. Nosotros los chiricanos somos un poco ordenados. Bueno, ahí de Santiago me mandaron unas fotos preciosas después que pasé el reportaje ayer en Telemetro diciéndome en tal área están listos y soterrados. ¡Guau! Imágenes preciosas. Imágenes preciosas. Qué bien por Santiago también. Pasemos y cerremos con el tercero. El tercero tiene que ver con las playas. Mira, estos muchachos invitaron al alcalde a un conversatorio en la Universidad de Panamá. Le llevaron la carta, qué sé yo. Y ellos estaban invitando a la gente para que fuera. O sea, para que no fuera un encuentro de esto armado. ¿Me explico? ¿Cuándo fue eso? Pero eso tenía que ser... ¿Qué fecha dice la invitación ahí? Ayúdeme, director. 5 de marzo. 5 de marzo. Ah, todavía. Estaba la invitación. Habían dicho que sí allá había estado recibido por la alcaldía. Pero la alcaldía se inventó para ese día una reunión donde ellos tienen el control. O sea, que esta reunión no podrá ser en la Universidad de Panamá. Se lo dejo hasta ahí. Yo creo que la alcaldía tiene que ser mucho... Que hagan su reunión los pelados hoy. No, es que ellos necesitan... Lo que ellos quieren es que la alcaldía vaya y le informe. Eso es lo que quieren. Que haya información. Rapidito voy con los bochinches. Me toca a mí, ¿no? Sí. Hugo, este es un bochinche bueno. Ayer cuando me mandaban esta información y me mandaban los cheques y la cosa, yo... ¡Padre amado de la gloria! ¿Le mandaron cheques? Sí, señor. ¿A usted? Sí. O sea, no. La foto de los cheques de la señora. Ahora sí. Déjese de cosas. No, dígalo bien. Sea serio. En el nombre de Jesús. Dígalo correctamente. Ni un cheque de esa asamblea para mí. Jamás. Dígalo correctamente. Santo Padre, Dios me guarde. Miren, esta señora, porque aparentemente es una dama, se fue de la asamblea y miren, yo no sabía que la asamblea... Se fue y regresó. Sí, hay carrera. En la asamblea, ¡guau! ¡Qué chévere! Que tú después de tantos años te vas con 115 mil dólares. ¡Guau! Bueno, se te hace un cálculo como se hace en la empresa privada. Ellos tienen una carrera. Sí, pero ni siquiera... Hugo, yo quiero saber cómo es ese cálculo. O sea, una persona con 20 años no se lleva eso de una empresa. No, con 115 mil dólares, no. Yo no sé. No, 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 no. Eso depende del salario. Yo no sé. Sé por qué se lo estoy diciendo. O sea, tendría que ganar ¿qué? 10 mil dólares. Por Dios. ¿Y cuánto tiempo trabajó la señora? El tema es que el pago se lo dieron en cuatro cheques, ¿no? Hasta que se formó los 115 mil. 115 mil. Ajá. Y el tema es que cuando te vas no puedes regresar. Así es. Oiga, pero la señora está trabajando. Solo regresas y retornas y regresas la plata. Pero la señora está trabajando y no regresó la plata. ¿No la hizo? No, y está trabajando en presidencia, vicepresidencia. O sea, la cosa es que está icono grande de la asamblea. Ups. Bueno, el presidente dijo en su momento que le denunciaran casos de corrupción. Esto suena a casos de corrupción. Bueno, debe ser buena su palabra. Álvaro Alvarado que le mandó toda la información por chat. Así que vamos a ver qué dice el presidente de la asamblea. La asamblea y sus cuentos de terror continuará. Segundo bochinche, Hugo. Diga. Para que la gente esté quieta en base, Dios mío. Tranquila. Relájese. Ya la ministra dice que puede pasar que un caso se registre en Panamá. Somos un país de tránsito. Ojalá Dios quiera que no. Pero mire, hasta los barquitos de los chinos que vienen por el canal, el personal del MinSA se sube y ahí agarran a la gente, la investigan, la entrevistan y si los tienen que dejar en cuarentena, los dejan. La gente de salud está haciendo su trabajo porque ellos tampoco quieren que nadie entre aquí con coronavirus. Así que un aplauso para la gente de salud, por favor. Y siéntase confiado. Me voy con el bochinche number three. ¿Qué era esto? Ya se me olvidó. ¡El agua! ¡Hugo! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Me dice el cuervo de tres ojos. ¿Qué es lo que ocurre, Susan? Que no me puedo bañar el sábado y a lo mejor el domingo. ¡Ya pasó! Hace un par de días hubo un tema con el agua. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces empieza, usted sabe, todo el mundo como especular. Yo espero realmente y quiero aprovechar este momento para que el tema que tengan en el IDAM lo resuelvan. De verdad. En el periodo Ricardo Martinelli hubo muchos temas con el agua. Yo no sé si ustedes recuerdan. Ahí fue cuando me llené yo de tanques de agua en mi casa. Lo repartían en botellas, ¿se acuerdan? Entonces, de verdad, resolvamos el tema que tengamos ahorita mismo y si hay que empezar una campaña para ahorrar agua la hacemos. Pero temas técnicos de equipos, de tuberías que se rompen que ya basta que se resuelva el tema. Es una excusa vieja. Sí, ya. Ay, se me va a dañar el reloj por estar pegándole a la mesa. Obvio, de la costumbre está pegando. Sea seria. Hemos terminado los bochinchas. ¿Usted quiere, Rabir? Oiga, les digo una cosita, además. ¿Qué cosita? Los parameñistas la próxima semana van a estar tratando el tema de las... Y ellos nos ponen donaciones de Odebrecht. ¿Pero a dónde las van a tratar? Le están pidiendo las cuentas al tribunal electoral para ellos saber cómo es ese manejo que se tuvo con el billete que entró al partido de Odebrecht. en el parameñismo apenas inicia. Usted pere con popcorn.